¿Cómo te quiero? ¿Con qué te quiero? Te quiero con la punta de mi alma asomada a mis dedos. Te quiero con el hilo de mis sueños. Te quiero un solo minuto durante todo el tiempo. Simplemente te quiero porque me quiero. Te quiero en la selva de mi pensamiento, con mariposas azules y con fieras. Con santos, con vagabundos y profetas. Te quiero con los ojos del ladrón y las manos de un poeta. Te quiero, sí. Te quiero. Con un candado en las ideas. Para que guardes mi nombre. Mis caricias. Mis alas. Para que te pese mi alma en las ausencias. Te quiero en el muelle solitario de tu silencio. En ese guardarte tus cosas y no contarlas. Y en tu forma de ser que no es la mía. Te quiero en el sueño de aquella noche en que me diste a una isla solitaria y una estrella y un beso. En el hambre de mil ojos en vigilia. En una soledad que se pasea por el suburbio triste de tu pena. Te quiero. Hasta cuando no te quiere mi viajero interior. Que llena sus maletas de adioses. Y vacía su corazón de regresos. Te quiero con la punta de mi alma asomada a mis dedos. Te quiero. Simplemente te quiero porque me quiero. Que llena sus maletas de adioses.